El dato surge en medio de la pesquisa que realizan las autoridades en Puerto Rico a raíz del asesinato del trapero gay Kevin Fred, quien habría extorsionado al cantante para no revelar un video porno. El artista admitió su participación en video sexual. Foto, GFR Media, el cantante urbano Zuna batió récord con 23 nominaciones en los Billboard de Latinos y con al menos 7 videos musicales en YouTube que sobrepasan las 1,00, 0 millones de visitas. Pero hay otra marca que superó el boricua, la detenencia de armas de fuego. El artista, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado, tiene registradas legalmente a su nombre 13 armas de fuego, costosas y de diverso calibre, según reseñó este miércoles el diario puertorriqueño El Vocero. El dato surge en medio de la pesquisa que realizan las autoridades en ese país a raíz del asesinato del trapero gay Kevin Fred. El cantante se ha citado a testificar como parte de la investigación, ya que había denunciado una supuesto extorsión por parte de Fred para no divulgar un video porno gay grabado en el 2011 en Nueva York que finalmente trascendió a los medios hace unas semanas. Ozuna indicó que le llegó a pagar al trapero para que no divulgara los videos. El 10 de enero pasado, Fred fue baleado mientras conducía una moto por una zona de la capital de la isla, San Juan. Según información del registro de armas de la policía en ese país, a la que hace referencia el periódico, la licencia fue solicitada en mayo de 2017 y concedida un mes después con permiso de tiro al blanco. Entre las armas, el cantante cuenta con una diamonadvac con la capacidad de utilizar municiones de cuatro calibres distintos. También, tiene un rifle FN Herstal calibre .308 y un Senturi calibre 7,62-39. Entre esa fecha y octubre de 2018, el exponente musical realizó 18 compras de municiones que totalizaron 8,080 balas en distintos negocios. Punto. La Fiscalía en el caso había solicitado allanar las cuentas bancarias como parte de sus indagaciones pero esa petición fue denegada. ¡Suscríbete al canal!